En su arranque, las palabras de bienvenida que habitualmente le solicitamos a su presidente. Así que por favor, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalja. Muchas gracias. ¿Saben que es interesante e importante a la vez el aplauso? El aplauso es muy importante. Así que yo lo primero que voy a hacer, voy a aplaudir a todos ustedes que están acá en agradecimiento porque me aplaudieron a mí. Señor Vicepresidente de la República, Presidente en Ejercicio, Contador Danilo Astori, Señor Ministro de Economía y Finanzas, Economista Fernando Lorenzo, Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Agrónomo, Tabaré Garre, Señor Ministro Interino de Turismo y Deporte, Doctor Antonio Carámbula, Señor Vicepresidente de ADM y Rector de la Universidad de la Empresa, Contador Roberto Breso, Señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, Don Enrique Giner, autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de Países Amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, autoridades y alumnos de la Universidad de la Empresa que hoy nos acompañan, queridos consocios, señoras y señores, dejé exprofeso para el final dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el economista doctor Mario Vergara para quien pide una cálida, bienvenido. Es para nosotros muy interesante, muy importante y nos llena de satisfacción y orgullo el acuerdo que firmáramos en el encuentro anterior con la Presidenta de Antel, la General Ingeniera COSE, para permitirnos transmitir este evento a diferentes ciudades de nuestro país. Lo dijo nuestro querido amigo Humberto de Vargas, pero yo quiero saludar especialmente a la Cámara Uruguay-Estados Unidos en Miami, a su Presidente Ricardo Bernasconi, desde acá nuestro saludo, también a la gente de Paisandú, Colonia, Florida, Mercedes y Salto. ¿Por qué estamos interconectados? Porque pertenecemos al mismo país, al mismo país que está en las postrimerías del 2013. Un año tan lindo y tan agradable como tantos otros, pero creo que con un poquito más de dificultades y yo creo que todos de una u otra manera lo hemos sentido, en lo empresarial y en lo individual. No le voy a echar las culpas al número 13, porque no tiene sentido. Pero es un año que nos preocupa a todos y también nos preocupan las relaciones con nuestros vecinos, las relaciones internacionales y la situación del mundo en que estamos viviendo hoy. Realmente nosotros seguimos adelante porque es nuestro deber seguir adelante, porque como tantas veces lo decimos, este es nuestro tiempo, aprovechemos nuestro tiempo. Y esto es lo importante. Y lo importante en un momento de tanta incertidumbre es recibir a nuestro conferencista invitado con un tema que casualmente lo que habla, habla de la incertidumbre que sentimos. ¿Cuál es el mapa de riesgos para la estabilidad financiera? ¿Por qué necesitamos estabilidad? Para poder desarrollarnos mejor en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros amigos y con nuestros seres queridos. Por tanto, yo hasta acá le digo muchas gracias, quiero verlos a todos en los dos últimos eventos y en la fiesta de fin de año para festejar y romper con este 2013 de una vez por todas. Y entonces, sí, invitar a nuestro conferencista, el economista, doctor Mario Vergara, no sin antes testimoniar su presencia. Por favor. Bien, ahora y como es habitual, el presidente de ARN, Jorge Abuchalja, se entrega al doctor Mario Vergara de una obra del artista plástico nacional, el señor Walter Nadal. Bien, damas y caballeros, invitamos entonces ahora a hacer uso de la palabra al doctor Mario Vergara. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Obviamente corresponde agradecer a ADM, a los organizadores de esta instancia, en la que una vez más venimos con la intención de compartir reflexiones, de tratar de mostrar, de transmitir cómo desde el equipo económico, desde el gobierno y en particular desde el Banco Central, estamos razonando los temas. Creemos que en el acuerdo o en el desacuerdo siempre es importante que tratemos de entender cómo el otro razona, cómo el otro piensa, y además creo que es un imperativo ético y de transparencia que las autoridades justamente promuevan estas instancias en donde se procura, reitero, transmitir, explicar la forma en que estamos razonando, lo que estamos viendo, una situación económica financiera en Uruguay y sobre todo, cómo lo que está sucediendo a nivel global, en este mundo de incertidumbre, en este mundo de volatilidades, puede afectarnos en una u otra medida. Por lo tanto, lo que tenemos planteado aquí es, acotando un poco el tema, referirnos a temas de estabilidad financiera. Quizás en el Uruguay huelga a fundamentar por qué es importante la estabilidad financiera, porque las crisis de las que tenemos memoria, algunos desde el año 65, otros desde el 82, otros solo la del 2002, pero todos tenemos claro que son procesos críticos que estuvieron en una u otra medida relacionados con problemas serios en el sistema financiero, en el sistema bancario, sea por cuestiones de corridas bancarias, sea por cuestiones críticas de otra naturaleza, pero siempre las crisis que tanto impacto tienen en el aparato productivo y en la sociedad en general, estuvieron vinculadas a situaciones de inestabilidad en el sistema bancario y en el sistema financiero. Lo mismo que planteamos para las crisis en Uruguay, seguramente pueda plantearse a nivel global y ni que hablar con lo que fue la crisis global que irrumpe en los años 2007 y 2008, en donde pone aún más de manifiesto la necesidad de monitorear, seguir, analizar los riesgos para la estabilidad financiera. La explosión financiera en Estados Unidos tuvo repercusiones globales, unos países tuvimos la oportunidad de navegar de manera más razonable que otros en ese mundo turbulento, que aún no logra ordenarse del todo, y por lo tanto también está claro que el seguimiento, el monitoreo, el análisis de qué factores pueden alterar la estabilidad en el funcionamiento del sistema bancario y del sistema financiero, pasa a ser un imperativo si es que realmente tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo, de dar estabilidad en el proceso económico para la toma de decisiones, y si es también que tenemos esa visión de mitigar las vulnerabilidades, de tener un enfoque del manejo de los riesgos a nivel de la economía en su conjunto, justamente para dar esa plataforma de estabilidad que es la que se requiere para que todos tomemos las decisiones en un mejor escenario, las decisiones de consumo, de inversión, de ahorro, etcétera, que hacen justamente a la vida cotidiana en el terreno económico y social en el país. La idea entonces es plantearles brevemente cuál es la estructura que nos hemos dado para evaluar sistemáticamente los riesgos para la estabilidad financiera en el país, y por lo tanto describir un poco lo que ha sido la reforma institucional que hemos desarrollado en los últimos años hasta la conformación de lo que llamamos la red de estabilidad financiera. Y después transmitirles algo que estamos trabajando en ese marco, que es una metodología para construir un mapa de riesgos, es decir, identificación y evaluación de los riesgos para la estabilidad financiera en el Uruguay. Y en particular, el énfasis obviamente va a estar en un ejercicio que estamos haciendo en el marco del Comité de Estabilidad Financiera, de aplicación justamente de este mapa de riesgos a la situación actual. Y un poco después quiero también hacer unos breves comentarios de lo que podría haber sido la aplicación de esta metodología en momentos más complicados, en los momentos previos a la crisis del 2002. Comencemos entonces con la red de estabilidad financiera. Obviamente hasta hace no mucho tiempo de lo que se hablaba era esencialmente de la red de seguridad financiera. Un poco esa analogía de la red de seguridad en el circo, ¿verdad? Que uno hace juegos en el trapecio, pero si llega a caer tiene una red de seguridad que lo sostenga. Esa red de seguridad obviamente partía de la idea de por qué es imprescindible, ¿verdad? Regular al sistema bancario y al sistema financiero. El grueso del financiamiento en la actividad bancaria se hace a través de depósitos pertenecientes a miles y miles y miles de agentes no sofisticados por su dimensión, ¿verdad? Agentes que no están en condiciones de estar evaluando sistemáticamente cómo evaluar y administrar, prestar su dinero. ¿Verdad? Y por lo tanto un regulador es imprescindible para representarlos en cuanto a analizar los riesgos que toman los bancos en su actividad de préstamos y también para mitigar riesgos sistémicos. Ustedes saben que toda la conformación de redes de cuentas bancarias terminan constituyendo un sistema de pagos que tiene un valor que los economistas llamamos de externalidad positiva no es la intención de los bancos con su sistema de cuentas generar un sistema de pagos el sistema de pagos se genera como corolario de la actividad de intermediación financiera y eso tiene un valor que está más allá de los objetivos de cada una de las instituciones para eso también, para preservar el funcionamiento sistémico es que es imprescindible un regulador. Y por esas razones de representar agentes no sofisticados, pequeños y de evaluar los riesgos para el sistema en su conjunto es que se regula la actividad bancaria y financiera y se conforma esta red de seguridad con elementos de prevención lo que llamamos regulación prudencial, reglas, restricciones, normas, prohibiciones que apuntan a que las instituciones financieras tengan conductas prudentes en la toma de riesgos y la policía de esas reglas, o sea, el control y la supervisión y también hay elementos correctivos para situaciones que haya bancos con problemas de liquidez, la figura del prestamista de última instancia, típicamente el banco central y también mecanismos para la resolución cuando tenemos bancos que presentan problemas de solvencia. Esa es la estructura de fundamentos para la regulación financiera que de alguna manera implica considerar funciones separables, la del prestamista de última instancia, la del regulador prudencial y el supervisor y el que hace el control de las normas y la de los mecanismos de resolución que típicamente incluyen un seguro de depósitos y reglas de decisión para qué hacer en tiempo y forma cuando aparecen bancos con problemas de solvencia. ¿Cómo diseñar esta estructura de funciones? Depende de muchos factores, hay un conflicto explícito de objetivos, las decisiones de un seguro de depósitos no tienen la misma estructura de incentivos que la de un banco central o de un regulador financiero, hay que conformar una adecuada estructura de incentivos para esa toma de decisiones con una obvia coordinación de decisiones y obviamente transparencia y rendición de cuentas. Las decisiones en donde hay conflicto de objetivos no son decisiones menores, tienen que ver con la intervención de bancos o agentes financieros, con su liquidación, con la asistencia financiera de corto plazo, con el facilitar procesos de fusiones y adquisiciones. Es decir, estamos hablando de prácticamente la mera existencia de cada institución en el hecho en donde regulador, banco central y asegurador de depósitos tienen incentivos diferentes y a veces en conflicto para tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, para ver cómo organizar desde el punto de vista conceptual estas tareas es necesario entender los conflictos explícitos de objetivos como venimos diciendo, pero también la fortaleza institucional relativa de lo que ya existe en materia organizacional, la experiencia acumulada y las capacidades existentes y elementos de reputación y credibilidad. Esos son determinantes institucionales que debemos tomar en cuenta a la hora del diseño de la red de seguridad financiera. Y la idea es también que en este mundo cada vez más interconectado, en donde agentes y mercados funcionan de manera cada vez más interconectada, no podemos tener una visión regulatoria que tenga totalmente separado todos los elementos justamente del sistema financiero. Bancos, mercados de capitales, administradores de fondos de pensión, mercados de seguros, etc. Y por lo tanto, la tendencia lógica es hacia la consistencia y a un mayor grado de centralización en la regulación de todos estos mercados. En la historia esto fue apareciendo de manera secuencial y muchas veces cada cosa se regulaba por su lado, generando inconsistencia, generando lo que los economistas llamamos arbitraje regulatorio. La mayor centralización tiene en la regulación, es decir, regular de manera más centralizada bancos, seguros, fondos de pensión, mercados de capitales, etc. Implica, entonces, tiene ventajas como los menores costos burocráticos, lo que los economistas llamamos economías de alcance y de escala en el proceso regulatorio, el razonar desde la regulación como razonan los conglomerados financieros, porque en muchos casos, y el caso de Uruguay es bastante claro, son esencialmente los mismos agentes los que operan en todos estos mercados y operan con lógica de conglomerado. Por lo tanto, la regulación tiene que internalizar esa lógica de conglomerado para definir las normas regulatorias. Y para evitar inconsistencias y arbitraje regulatorio, es decir, el hecho de que acá todo está interconectado, nosotros lo que tenemos que hacer es mitigar riesgos, y si uno regula más una cosa que otra, seguramente los riesgos van a ir transmitiéndose hacia los sectores menos regulados, expresando entonces mayores problemas en el futuro. Eso ha quedado claro en todas las crisis, incluida la de Estados Unidos. Los problemas arrancaron en las áreas más desreguladas del sistema financiero en ese país. ¿Cómo está armada esta red de seguridad financiera en Uruguay? Bueno, nosotros creemos haber aprendido las lecciones de las crisis, aprendido de las lecciones del pasado y también de estos elementos conceptuales que manejamos. Y principalmente a partir de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central del año 2008, pero apoyado en todo el marco legal que implica la ley de intermediación financiera, la ley de desmonopolización de seguros, la ley de seguridad social, la ley de sistema de pagos, de mercado de valores, de prevención de lavado de activos, la ley de promoción y defensa de la competencia y la ley de relaciones de consumo. Todo este marco legal da soporte a lo que son hoy las funciones regulatorias del Banco Central y su estructuración. Sobre todo el hecho de tener dentro del Banco Central la superintendencia de servicios financieros como un órgano desconcentrado. Esto quiere decir que en la inmensa mayoría de las decisiones regulatorias la superintendencia tiene prácticamente total autonomía. Y también la separación de lo que improvisadamente se había conformado en el Banco Central en el año 2002, que era la superintendencia de protección al ahorro bancario, o sea, el seguro de depósitos, que por razones conceptuales e institucionales en 2008 se decidió conformar fuera del Banco Central como una corporación que funciona en el derecho privado, si bien es obviamente de control estatal, y que también integra la red de seguridad asociada al Banco Central y al Ministerio de Economía en los procesos en donde hay bancos con problemas de solvencia. La COPAB, esta corporación, funciona fuera del Banco Central, pero el proceso de decisión de qué hacer cuando hay un banco insolvente involucra decisiones de la superintendencia, del Banco Central, de la COPAB y finalmente del Ministerio de Hacienda. Ahora, a partir del 2008 y la crisis financiera global, se pone más énfasis en los riesgos sistémicos, es decir, no sólo en aquellos riesgos que pueda tener un banco o dos bancos, sino riesgos que están afectando el funcionamiento global del sistema bancario y del sistema financiero. La exposición a riesgos correlacionados, es decir, uno viendo cada banco puede perder de vista el hecho de que todos le pueden estar prestando al mismo y por lo tanto los riesgos están vinculados. La creciente interconexión entre agentes y mercados, el funcionamiento, como decíamos, de conglomerados financieros, la presencia de arbitraje regulatorio y otros riesgos que se derivan del desarrollo de los mercados financieros. Bueno, esto tiene impacto sobre las reglas y las instituciones y reitero, creemos tomar lección de eso cuando además de conformar la red de seguridad financiera, como acabo de describirles, pasamos de la red de seguridad con perspectivas microprudencial principalmente y algo macroprudencial, a una lógica de visualizar más los riesgos sistémicos y por lo tanto incorporar con más énfasis el análisis de la perspectiva macroprudencial. El manejo adecuado del riesgo no solamente debe hacerse en cada banco, sino también por parte del sistema en su conjunto. Los agentes tienen que incorporar e internalizar sus decisiones de cómo impacta en el conjunto del sistema. La regulación debe hacerse en base a riesgos y esta visión macro y microprudencial debe contribuir a las decisiones de todos los agentes de la red de estabilidad financiera. La red de estabilidad financiera agrega a la red de seguridad al Ministerio de Finanzas, al Tesoro, al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas en uno o dos bancos, la red de seguridad puede funcionar, el seguro de depósitos es hábil para tapar las cosas a tiempo y evitar contagios. Pero cuando el problema es sistémico, la solución tiene que tener una espalda sistémica y ahí ya un seguro no es hábil para eso. Solo el gobierno, el Estado, el Ministerio de Economía, de Hacienda, el Tesoro es quien tiene la espalda financiera como para afrontar problemas en el sistema financiero cuando este es un problema del sistema en su conjunto. Por lo tanto, lo lógico es integrar con el Ministerio de Economía esta red de estabilidad financiera y la conformación de lo que llamamos un comité de estabilidad financiera para hacer la evaluación conjunta del riesgo sistémico. No tiene sentido que digamos, no, que el Ministerio no esté, pero entonces cuando venga todo el problema lo vamos a llamar en el momento en que es necesario poner un montón de dinero. Es razonable generar este ámbito que le llamamos comité de estabilidad financiera para hacer conjuntamente el Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros, la Corporación de Protección al Ahorro Bancario y el Ministerio de Economía y Finanzas, este comité de estabilidad financiera, reitero, en el que conjuntamente analizamos y evaluamos el riesgo sistémico para el sistema financiero. Hacemos una evaluación o una identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar la estabilidad financiera. Y esta es la institucionalidad y lo que les voy a presentar ahora es una propuesta de una metodología para hacer ese mapa de riesgos. Está todavía en etapa de construcción, pero es algo que hemos estado elaborando a nivel del comité de estabilidad, con los jerarcas de las respectivas instituciones que acabo de nombrar y con el segundo nivel, digamos, de comité técnico que justamente refleja las visiones del Banco Central, la Superintendencia, el Ministerio y la COPAP. Esta metodología entonces implica, en primer lugar, identificar los factores relevantes de riesgo. Y esto pasa por entender factores exógenos que tienen impacto sobre la estabilidad financiera, cosas que vienen de afuera o que vienen de fuera del sistema financiero y que pueden alterar el funcionamiento estable, normal, saludable del sistema bancario y el sistema financiero. O también factores que están operando dentro del sistema financiero y que pueden tener un impacto de ruptura del funcionamiento del sistema en su conjunto. El segundo elemento es evaluar las probabilidades de materialización de esos riesgos. No todos los riesgos tienen probabilidad de ocurrencia, una vez que los identificamos. Por lo tanto, estamos definiendo, bueno, qué probabilidad de materialización pueden tener en un cierto horizonte temporal que ahora lo estamos manejando en el horizonte de un año. Y vamos a generar una escala de probabilidades gruesas, de probabilidad baja, media baja, media, media alta y alta. O sea, cinco escalones de probabilidad para ubicar los riesgos que identificamos en cuanto a sus posibilidades de materialización. El tercer elemento es evaluar cuál sería el impacto sobre la estabilidad financiera si efectivamente ese riesgo se materializa, se concreta. Y ahí también tenemos que analizar los canales de transmisión, es decir, cómo ese riesgo a través de qué canales impacta en la estabilidad financiera y qué capacidades ilimitantes tenemos y hemos conformado para manejar ese riesgo. Y también en eso tenemos una escala con cinco escalones, ¿verdad? El impacto puede ser bajo, medio, 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 alto y alto. O sea, cinco escalones con respecto al impacto sistémico en caso de que cada uno de los riesgos se materializara. Cuando ponemos en la misma escala las dos cosas, probabilidad e impacto en caso de materialización, conformamos este mapa, ¿verdad? En donde, bueno, le ponemos un poco los colores del semáforo, ¿verdad? Lo que se llama también un mapa de calor, en donde obviamente si estamos ubicados en la zona más verde es que tenemos menos problemas, menos riesgos para la estabilidad financiera. Mientras que si nos ponemos en la zona más roja vamos a tener mayores problemas. Una vez que esto se hace, reevaluamos los riesgos en cuanto a su relevancia concreta, analizando la significación y su inclusión en el mapa. Hay muchos riesgos que pueden ser irrelevantes hoy, pueden ser relevantes mañana. Uno tiene que estar reevaluando qué riesgos son los que necesariamente tiene que poner en un mapa de análisis sencillo. Y analizar también sus combinaciones, cada riesgo no opera por separado, opera también interactuando con los demás. Y en ese sentido es que conformamos este mapa de riesgos, reitero, en donde la zona roja del mapa implica que hay alerta con respecto a temas de estabilidad financiera, mientras que la zona verde lo que nos muestra es que el sistema y el funcionamiento del sistema financiero y económico puede manejar razonablemente los riesgos previsibles. Vamos a pasar entonces a mostrar una aplicación que estamos construyendo, digamos, de cómo estamos razonando la situación actual en esta materia. Vamos a identificar algunos riesgos. El primero, el que hace a la reversión de la política monetaria expansiva en los Estados Unidos. Está muy claro que ese es un factor de riesgo y probablemente uno de los elementos que más están mirando todos los analistas día tras día. Esa reversión puede hacerse de manera más o menos ordenada, y cuando decimos más o menos ordenada es porque por más ordenada que sea, igual va a estar llena de incertidumbres, volatilidades, sinuosidades, o puede hacerse de manera más grosera, más abrupta. Empecemos por la posibilidad de que esta reversión sea ordenada. ¿Cuáles son los que pensamos son los canales de transmisión? Acá vamos a ir mencionando los canales de transmisión que nosotros entendemos relevantes y mostrando alguna lámina que lo justifique. Dada la extensión de esto, no es la intención analizar cada uno de los gráficos, simplemente los mostramos para dar esa idea de que cada uno de estos planteamientos tiene un soporte analítico. El acceso y el costo del financiamiento. Obviamente la reversión de la política monetaria de Estados Unidos va a tener impactos sobre el acceso y el costo del financiamiento externo. Eso queda claro cuando se muestran todos estos picos del spread soberano de los países emergentes y en particular de Uruguay. Estamos muy bien ubicados en este sentido, pero evidentemente cada vez que hay ruido en el mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa, tenemos estos picos que hay que atender en un contexto en donde también opera como canal de transmisión de mayor volatilidad de los flujos de capitales. Y ahí ven que la volatilidad se da en todas las variables relevantes en el funcionamiento de la economía global. Precio de las commodities, índices accionarios, volatilidad en la versión al riesgo y de flujo financiero, sobre todo para países emergentes y América Latina. El problema este de Estados Unidos también puede canalizarse a través de la amplificación a través del resto de los países emergentes. Este es un mapa en donde genera agrupamientos de países y justamente nos muestra que lo que sucede en cada uno de los países y por región no es una cuestión necesariamente aislada. El manejo de precios relativos, los tipos de cambio. Yo sé que el tema de los tipos de cambio va a generar el absoluto silencio en el panorama este pensando que voy a decir a cuánto va a estar el dólar, que va a ser la primera pregunta que seguramente me van a transmitir, pero no va a ser. Bueno, lo que acá mostramos es justamente la volatilidad de los precios de cambio como elemento de transmisión de riesgos. Y de los precios de activos, ¿verdad? Cuando se planteaba que había muchos flujos de capitales que podían canalizarse a través de crédito en compras de activos generando burbujas, bueno, eso podría pasar, pero no parece ser la situación en Uruguay, ni en materia de los precios de los bonos, ni en materia de los precios del sector inmobiliario. ¿Qué capacidades y limitaciones tenemos para manejar este riesgo de la política monetaria de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, la flexibilidad cambiaria. Ha sido incomparable la capacidad que nos ha dado de navegar, de flotar en momentos de turbulencia con tipo de cambio flexible, ¿verdad? Comparado con lo que eran todas las experiencias anteriores de ruptura de regímenes de tipo de cambio administrado. Múltiples tipos de cambio en los 50 y 60, ¿verdad? Después tipo de cambio fijo, después tablita, después banda cambiaria. Cualquier mecanismo de administración de tipo de cambio llegó un momento que terminó siendo inhábil para navegar en la turbulencia y terminó siempre explotando. La flexibilidad cambiaria que tenemos hoy es un elemento que nos da capacidad de maniobra y de manejo de riesgos, sobre todo cuando tenemos shocks externos tan relevantes. Otro factor que da capacidad de manejo es la diversificación de las exportaciones y de las fuentes de inversión extranjera directa, tanto para bienes como para servicios, como reitero, los países de origen de la inversión extranjera directa con una mucho mayor diversificación hoy que en el pasado. El nivel y la estructura de la deuda pública, la deuda pública se ha reducido sustancialmente, la deuda neta hoy en órdenes del 23% del producto, ¿verdad? Es la más baja de los últimos 15 o 20 años. Y además todos los factores y los indicadores de deuda están en situación relativamente cómoda. La estructura de vencimientos, la estructura de monedas, las estructuras de condicionamientos, etc. La liquidez y las líneas de contingencia, ¿verdad? El alto nivel de reservas internacionales, que en el Banco Central hoy está en órdenes del 34 puntos del producto, y líneas de contingencia con los organismos multilaterales de crédito que suman varios miles de millones de dólares en caso de que haya problemas de solvencia o estructurales. La propia hoja de balance del Banco Central, que a diferencia del pasado, donde tenía toda su deuda también en dólares y eso generaba un elemento de vulnerabilidad, hoy la estructura por moneda de la hoja de balance del Banco Central es totalmente la contraria. Tenemos tres cuartas partes del activo en moneda extranjera y un tercio del pasivo en moneda extranjera. Por lo tanto, un shock cambiario no haría otra cosa que fortalecer la hoja de balance del Banco Central a diferencia del pasado. Una brecha positiva del nivel de actividad, es decir, seguimos creciendo a buen ritmo, incluso un poco más de lo que todos esperábamos, con niveles de desempleo a nivel mínimo, con niveles de empleo en niveles máximos, o sea, estamos en una posición positiva de crecimiento económico, con una red de seguridad financiera que ha cambiado drásticamente desde el año 2013 en adelante, dando hoy las garantías que seguramente antes no daba en toda su integridad, con la lógica de la reestructuración institucional, pero también de fortalecimiento de reglas asociadas a las mejores prácticas y a las recomendaciones a nivel internacional, tanto en materia de regulación de los distintos mercados en el sector financiero, como de la fortaleza de la supervisión, como de las reglas que se están generando desde la COPAB a efectos de atacar problemas de bancos con insolvencia. Los indicadores del sector bancario también dan capacidad de maniobra, la verdad, alta solvencia, alta liquidez, baja morosidad, o sea, indicadores muy razonables de salud en el funcionamiento del sistema bancario, a diferencia de lo que teníamos en el pasado. En un contexto en donde el crédito no es el gran motor, ni del crecimiento, ni del consumo en el país. Los niveles de crédito global en la economía están en órdenes de 26 puntos del producto, que es un guarismo que en cualquier comparativo internacional puede considerarse bajo, ¿verdad? E incluso comparado con los depósitos, está apenas superando la mitad de los depósitos, eso explica la alta liquidez de los bancos. O sea, aún en el terreno del propio funcionamiento crediticio, no vemos elementos que limiten la capacidad de maniobra. Y una reducida exposición del sector externo al resto del mundo, ¿verdad? Si uno ve ahí depósitos y créditos de no residentes, vean la imponente diferencia que hay en la previa al 2002 con la que hay hoy. Solo el 15% de los depósitos hoy pertenece a no residentes, aproximadamente 10 puntos son de argentinos. Y solo el 1,4% de los créditos está otorgado a no residentes. O sea que la exposición a problemas en el resto del mundo, en los canales de transmisión directa en el sistema bancario, son extremadamente reducidos. ¿Qué limitantes tenemos para manejar esta situación? Bueno, que estamos en una economía pequeña y abierta. Esto no es un limitante para manejar el riesgo, no significa necesariamente un elemento negativo, porque es positivo para el Uruguay, que el Uruguay mire al mundo y tenga elementos de apertura significativa en el terreno económico y financiero. Pero eso también hace que como economía abierta y pequeña que somos, estamos expuestos razonablemente a lo que pasa a nivel regional y a nivel global. Eso no lo podemos cambiar. Y el otro aspecto que limita la capacidad de maniobra es la dolarización de los pasivos bancarios, que si bien se ha reducido sensiblemente desde el 2002 para acá, todavía presenta niveles de órdenes del 70%, lo cual es relativamente alto. Esa es la estructura de canales de transmisión, capacidades ilimitantes para manejar el riesgo de una reversión relativamente ordenada de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Dónde entonces ubicaríamos a raíz de este análisis ese riesgo en el mapa de riesgos? Con una probabilidad media alta de ocurrencia, o sea, creemos que es bastante factible que la reversión en un horizonte más o menos cercano comience a darse en la política monetaria de los Estados Unidos, pero dada esta estructura de capacidades ilimitantes, entendemos que estamos bien pertrechados para afrontar esa situación de manera tal que el impacto sistémico en caso de materialización sea bajo. Esa sería entonces la ubicación de lo que ahí le llamamos Estados Unidos ordenada, o sea, la reversión de la política monetaria. Pero, ¿qué pasa si fuera abrupta? Si Estados Unidos revierte esto de manera desordenada, rápida, grosera. Bueno, los canales de transmisión y las capacidades ilimitantes son las mismas, así que quédense tranquilos, no voy a mostrar otra vez toda esta lista de gráficos. Es exactamente el mismo cuadro, pero la ubicación no es la misma. A esto le asignamos una probabilidad baja, muy baja en realidad, de que Estados Unidos revierta su política monetaria de tasas bajas y de expansión monetaria de manera abrupta, pero si ocurriera, el impacto sería un poco mayor. Estaría en órdenes medios, acercándose a una zona amarilla. Pero reitero, consideramos que este riesgo tiene realmente muy baja probabilidad de materialización. Vamos a recorrer un poco Europa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de los factores que están, de los problemas que está habiendo en Europa, cuál es el riesgo que uno puede identificar, que puede asociarse con la estabilidad financiera en Uruguay? Y, bueno, obviamente, el que principalmente destacamos es el hecho de que existen filiales de bancos europeos en Uruguay, ¿verdad? De hecho, la participación de los bancos europeos en el sistema bancario es importante en este país, y que se están dando reorganizaciones de grupos bancarios a nivel global. O sea que, en todo caso, el canal de transmisión de los problemas en Europa sería, si el problema estuviera en el sistema bancario, y afectara de alguna manera a los bancos que también están radicados en nuestro país. Pero entonces vamos a ver qué capacidades tenemos para manejar este riesgo. En primer lugar, la exposición de las filiales a sus casas matrices. Hace un tiempo, cuando empezó toda esta cuestión de la expansión monetaria en el mundo, y la alta liquidez que tenían los bancos en Uruguay, hacía que los bancos mandaran de manera sistemática su liquidez a sus casas matrices. Eso estaba comenzando a generar una exposición a las casas matrices en Europa, que no todas estaban pasando por su mejor momento, y por lo tanto, por decisiones regulatorias, el Banco Central obligó a los bancos europeos a traer de vuelta la inmensa mayoría de la liquidez que habían enviado a sus casas matrices en Europa. Y ese es un poco el gráfico que se ve ahí. Hoy por hoy, la liquidez que tienen los bancos uruguayos en sus matrices en Europa es prácticamente nula, mitigando sustancialmente el problema. Lo otro es qué pasa con las interrelaciones en el sector bancario. Ya hay problemas en uno, dos, tres bancos, cómo se contagia al resto. Bueno, también en eso, el análisis que hacemos es que el grado de interrelación en el sector bancario uruguayo es bajo, dado por su estructura de activos, pasivos y otro tipo de transacciones, ¿verdad? Los canales de transmisión de problemas entre bancos en el Uruguay es relativamente menor. Los indicadores del sector bancario, ya dijimos que eran muy razonables, y la capacidad de la red de seguridad también. Y obviamente, la limitante es la importancia sistémica de estos grupos en el sistema. Pero cómo ubicamos entonces, en términos de probabilidad de impacto, este riesgo posible de problemas en el sector bancario en Europa. Con baja probabilidad, porque no estamos hablando del sistema bancario europeo en su conjunto, sino de aquellos bancos que tienen presencia en Uruguay, que están bastante bien posicionados a nivel europeo. Y aún así, cuando hubiera problemas en este riesgo posible, el impacto sobre la estabilidad financiera en el país también sería muy bajo. O sea que esa es la ubicación en la zona verde que ubicamos este riesgo. Sigamos hacia el este, pasemos ahora por China. China es un factor cada vez más importante en el comercio, en la inversión y en el flujo financiero y comercial a nivel global, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una fuerte desaceleración de la economía china? Acá no estamos hablando de lo que comúnmente se maneja, de que China puede desacelerarse un poco. En vez de crecer al 8, crezca al 7 o al 6. Creemos que eso no es realmente un riesgo para la economía uruguaya ni para la estabilidad financiera. El riesgo vendría si en vez de crecer al 8, crece al 2. O sea que la desaceleración de China sea significativa de verdad. Bueno, si así fuera, ¿qué canales de transmisión podemos pensar? Obviamente lo primero son exportaciones y amplificación regional. Este gráfico lo que muestra es que cada vez más el Asia y en particular China es de los principales socios comerciales, no solo de Uruguay, sino de América Latina. Y que los ciclos de negocios están cada vez más correlacionados. Y a su vez no pasa solo para Uruguay, pasa para Argentina, para Brasil y para otros países de la región. O sea que no es solamente cómo nos afectaría el comercio a nosotros, sino también a otros de nuestros socios comerciales. La evolución de la economía china también afecta el precio de los alimentos, el precio de los bienes básicos, de las commodities, ¿verdad? Eso está bastante claro también en un proceso volátil, pero de cada vez mayor correlación entre los precios de los productos básicos. Si China deja de comer un poco, va a afectar los precios de los alimentos. Pero reitero, tiene que ser una desaceleración significativa de su economía. La amplificación a través de los mercados emergentes, precios relativos y precios de activos son otros canales de transmisión que ya manejamos. Las capacidades también básicamente las manejamos, ¿verdad? La flexibilidad cambiaria, la diversificación de exportaciones, la exposición sectorial del sector bancario, perdón. La brecha positiva del nivel de actividad, la red de seguridad del sistema y los indicadores del sector bancario. O sea, todo ese conjunto de capacidades que tenemos para manejar estos riesgos ya los manejamos y la limitante en esto es que seguimos siendo una economía pequeña y abierta. ¿Y dónde ubicamos a la posibilidad de una fuerte desaceleración de la economía china? Con una muy baja probabilidad, pero que si se diera, tendría algún impacto, no muy significativo, pero sí algún impacto en la estabilidad financiera en el Uruguay. Pero reitero, seguimos en la zona verde porque a ese riesgo le asignamos una probabilidad extremadamente baja. Vengamos a la región. Sí, ya fuimos por Estados Unidos, Europa, China. En la región, obviamente, si la desaceleración es importante en la región, nuestra exposición a la región ha disminuido sustantivamente, pero no dejamos de vivir en este barrio, ¿verdad? O sea, hay cosas que aún nos siguen afectando. En exportaciones de bienes y servicios, precios relativos y sector bancario, como ya vimos, son los canales obvios de transmisión de problemas. Y las capacidades están dadas en los elementos que ya mencionamos, de flexibilidad cambiaria, diversificación comercial, brecha del nivel de actividad y regulación bancaria. Pero también se agrega que la exposición sectorial en el sector bancario no es alta. Es decir, hay una buena diversificación de los activos bancarios en los distintos sectores de la economía. Eso da elementos de capacidad de maniobra. Y también la exposición regional del sector bancario, sobre todo Argentina. Sabemos que con Brasil la exposición de los bancos es prácticamente nula. Pero comparemos la situación del 2001 y la actual, en cuanto a depósitos y créditos de argentinos en el sistema uruguayo. Hoy los depósitos de argentinos son el 9% del total, mientras que antes eran casi el 40%. Y en el crédito, el 0,1% del crédito está dirigido a Argentina. O sea, es prácticamente nulo. Cuando antes era el 20%, uno de cada 5 dólares prestados en Uruguay iban para Argentina. O sea, la exposición directa por créditos y depósitos del sistema bancario al proceso argentino es incomparablemente menor que hace 10 o 12 años. Bien, ¿dónde ubicamos este problema regional? Con una probabilidad media. O sea, que la región se desacelere, tiene una probabilidad media de materialización, pero en ese proceso de desaceleración, que no implica crisis en la región, sino desaceleración, los impactos sobre el sistema financiero serían bajos. O sea, que seguimos en la zona verde del mapa de riesgos. Vengamos ahora un poco a la economía uruguaya. Y en la economía uruguaya, ¿dónde vemos elementos, digamos, de riesgo posibles? Me habrán escuchado decir estos días que de la pintura gruesa de la economía uruguaya, la variable que desentona un poco es la inflación. Y en particular, el riesgo está en lo que llamamos el desanclaje significativo de las expectativas de inflación. Es decir, cuando los agentes, si los agentes pensaran que estamos en un proceso inflacionario en donde sea el inicio de una espiral de inflación. Nosotros creemos que esto, por supuesto, no está ni cerca de ser así, pero sería un factor de riesgo si fuera así. Por lo tanto, veamos dónde están ubicados los canales de transmisión. En las expectativas, por supuesto. La inflación está un poco por encima de lo deseado, un punto y medio por encima del rango objetivo en el horizonte de política. Y las expectativas están más bajas que la inflación actual, pero también un poco por encima del rango objetivo. Están un poquito desancladas, pero nada de manera significativa. Esa es la situación de partida. Obviamente esto tiene que ver también con los precios relativos. La inflación baja permite precios relativos más ordenados. Mientras que cuando la inflación se descontrola, los precios relativos también comienzan a ser señales informacionales más difusas. La volatilidad y la aversión al riesgo crecerían en ese contexto. Pero qué capacidades tenemos para manejar este riesgo. Bueno, en primer lugar, el alto nivel de reservas internacionales, la red de seguridad del sistema financiero que mitiga el problema inflacionario sobre la actividad del sistema y los indicadores que ya mencionamos del sector bancario. Las limitantes para esto es que tenemos sectores concentrados y agentes con poder de mercado. Es difícil desindexar la economía uruguaya. No sólo por los salarios, también por la fijación de precios. Porque no está nada claro que los precios se estén fijando de manera sistemática en función de lo que es la evolución salarial. Por supuesto que los salarios inciden en la formación de precios, pero no necesariamente son el factor determinante. Y el hecho de que en muchos mercados los precios se fijen por parte de agentes con poder de mercado, es decir, con capacidad de mantener precios más o menos altos, es un elemento también de indexación que hace que la inflación esté siendo difícil de bajar y de hacer converger al rango objetivo. O sea que aquí lo que estamos planteando es que los mecanismos de indexación en la economía perturban, dificultan la tarea de las autoridades y del Banco Central para hacer converger la inflación al rango objetivo, pero es un dato de la realidad. Con esa realidad es que estamos lidiando y tratando de operar desde la política monetaria y desde su coordinación con el resto de las políticas públicas. ¿Dónde ubicamos este riesgo? Bueno, con una probabilidad media-baja y con un impacto medio-bajo. Por lo tanto, nos queda ahora ir al propio núcleo del sistema bancario. Y la aceleración del crédito podría ser un problema porque puede haber elementos de riesgos comunes, o sea que todos le estemos prestando al mismo, que haya interconexiones en el sistema financiero, ya vimos que esa es muy baja. El nivel de precios de activos también vimos que por ahí no había burbujas. El nivel de crédito que es un nivel bajo, como decíamos, tanto a nivel de empresas como de familias, cuando relacionamos el crédito con respecto a sus ingresos, los niveles de crédito no son elevados, no estamos en situaciones de sobreendeudamiento, ni a nivel corporativo, ni a nivel familiar. Y bueno, las otras capacidades ya las hemos mencionado, redes de seguridad, interrelaciones, indicadores del sector bancario. Ahí ubicamos con probabilidad baja el hecho de que la aceleración del crédito implique un riesgo, pero que si se diera tendría un impacto medio bajo. Seguimos en la zona verde de este mapa de riesgos. Por lo tanto, cuando sintetizamos la situación actual en este mapa de riesgos para la estabilidad financiera, vemos que básicamente los riesgos se ubican en la zona verde, y a su vez muchos de ellos también en una zona de bajas probabilidades. Esto da tranquilidad desde la perspectiva de lo que está trabajando el Comité de Estabilidad Financiera, ¿verdad? Un mapa de riesgos que básicamente nos dice que los factores de riesgo que hoy podemos visualizar son manejables y que no se identifican factores de alerta que pongan en riesgo la estabilidad financiera en un horizonte razonable. Pero uno podría pensar que esta metodología puede tener un sesgo hacia mostrar las cosas bien. Entonces acá voy a hacer un ejercicio que reconozco que es un poco injusto, en el sentido de que es más fácil hacer este ejercicio con el diario del lunes, pero que tratamos de hacerlo con la mayor honestidad intelectual posible, justamente refiriéndonos a cuáles eran los factores de riesgo que se percibían y se discutían previos a la crisis del 2002. ¿Y qué hubiera dado un mapa de riesgos para la estabilidad financiera si lo hubiéramos construido en el año 2000-2001? Reitero, este es un ejercicio, puede haber distintas opiniones y obviamente todas serán válidas, igual no creo que el resultado sea demasiado distinto. Esto lo vamos a hacer bastante más rápido, ¿verdad? ¿Cuál era lo discutido obvio en el 2001 con respecto a cuál era un factor de riesgo para la economía uruguaya? Bueno, un shock real financiero y cambiario en Argentina. Eso iba a pegarnos por el lado de las exportaciones de bienes y servicios, por los tipos de cambio y por la exposición del sector bancario que teníamos en depósitos y créditos. Nuestra capacidad de manejo de la situación crítica en 2001, no, básicamente estaba concentrada en la disponibilidad, en las posibilidades de asistencia que podíamos tener de los organismos multilaterales. Pero en realidad el mapa de gestión estaba más bien dominado por limitantes y no tanto por capacidades. Las exportaciones estaban concentradas en la región, la cuarta parte de las exportaciones iban para Argentina, el régimen cambiario era rígido, o sea que un shock externo lo iba a poner sin duda al borde de sus problemas, ¿verdad? El crédito había crecido de manera significativa en la década previa, de manera inorgánica, ¿sí? Y el riesgo cambiario de los deudores, que era que los deudores tenían créditos en dólares, pero tenían sus ingresos en pesos, por lo tanto el riesgo cambiario que no se reflejaba en el balance de los bancos, sí se reflejaba en el balance de los deudores. Los bancos estaban expuestos a la región en depósitos y créditos, como ya vimos, la dolarización de pasivos era muchísimo más alta que hoy, ¿verdad? La liquidez del sector público era baja, los indicadores de morosidad, liquidez y solvencia del sector bancario eran más complicados que los de hoy y sobre todo en los bancos públicos, y la regulación había avanzado pero aún era inefectiva para captar, entre otras cosas, el shock que venía de Argentina. El mapa macroeconómico mostraba vulnerabilidades, endeudamiento del sector productivo y las familias, y también situaciones complicadas en el sistema bancario, con bancos que no terminaban de resolver su situación de solvencia. La rigidez cambiaria, que ahí vemos la presión que había sobre la banda cambiaria, sobre el tipo de cambio administrado. El riesgo cambiario de los deudores, la dolarización de pasivos, todos los mismos factores delimitantes para ver cómo la vulnerabilidad en el diseño macroeconómico y la rigidez cambiaria podían operar como factor de riesgo. La aceleración del crédito y el gobierno corporativo, o sea, no había muchas interrelaciones en el sistema bancario, pero los procesos de control interno tenían sus fallas, ¿verdad? Y por lo tanto, eso también generaba limitantes para el manejo de los riesgos. Y esta es un poco una propuesta de lo que podría haber sido un mapa de riesgo si se hacía en 2000 o 2001 para la estabilidad financiera. Mucho más cercano al rojo que al verde, o sea, la metodología que estamos proponiendo hubiera dado alertas, hubiera mostrado factores de alertas significativos para la estabilidad financiera, de haberse hecho a principios de la década previo a la crisis del 2002. Bueno, la comparación de ambos mapas es elocuente en el hecho de que mucho se ha avanzado porque mucho se ha aprendido de las crisis y mucho se ha sufrido en las crisis. Y por lo tanto, mantener la perspectiva de la estabilidad financiera es un elemento sustancial, ¿verdad? Para evitar que los impactos de los shocks externos, regionales, globales o de problemas que podamos tener en la economía doméstica, tengan el impacto sobre el aparato productivo, sobre el empleo, sobre los ingresos, sobre la pobreza y la indigencia y la igualdad que tuvieron en el pasado. Es responsabilidad, obviamente, de gobierno, de los distintos organismos que integran la red de estabilidad financiera, monitorear, seguir este tema porque, reitero, todas las crisis en nuestro país estuvieron asociadas a desequilibrios e inestabilidad en el sector financiero. Les agradezco la atención, obviamente quedo disponible para las preguntas. Bueno, llegaron muchísimas preguntas y, sobre todo, hay mucha preocupación por la situación en Argentina. ¿Cómo ve el comportamiento del tipo de cambio con la crisis de Argentina y las complicadas relaciones actuales con ese país? Bueno, obviamente, sobre los temas vinculados a las relaciones diplomáticas y políticas y demás, al Banco Central no le corresponde hacer referencias al respecto. Por lo tanto, me voy a concentrar en los elementos que pudieran ser de impacto desde la perspectiva de la evolución del nivel de actividad, del comercio y de los tipos de cambio en Argentina. Que, básicamente, estuvieron contenidos en la presentación. Nuestra exposición a Argentina es sustancialmente menor, ¿verdad? Por el lado del sistema financiero, también por el lado turístico, si bien sigue siendo, obviamente, un origen de turistas muy importante para el país. Pero, en realidad, yo creo que uno puede interpretar que el impacto de una devaluación en Argentina ya fue procesada. Porque, en realidad, Argentina, al tener la dualidad cambiaria, ¿verdad? Está manejando dos tipos de cambio y el que afecta las relaciones ya es, y si uno ve, además, lo que pasó en las pizarras en Uruguay, ya es el tipo de cambio que opera de manera paralela, ¿verdad? El tipo de cambio blue en Argentina. O sea, ya prácticamente todos los negocios que tenemos con Argentina ya están operando con un tipo de cambio que es, más o menos, un 80% superior al tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio blue. O sea, que ya se ha procesado, en buena medida, el impacto del salto cambiario en Argentina en las relaciones comerciales y financieras con ese país. Y no hemos visto impactos significativos a nivel macroeconómico, a nivel de la estabilidad financiera. Por supuesto que puede tener impacto en algunos sectores puntuales que son los que más exposición comercial tienen a Argentina. Y, en general, el gobierno ha ido atendiendo ese aspecto con negociación creciente con las autoridades argentinas o con paliativos desde la perspectiva fiscal para justamente tratar de que esos sectores no sufran en toda su dimensión las dificultades de relaciones comerciales con Argentina. Segunda pregunta, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? A lo que el mercado disponga. Y si es necesario intervenir un poquito, se hará. Pero, básicamente, el mundo de hoy es volátil e incierto. Un horizonte de un mes y medio es un horizonte relativamente largo para responder esa pregunta. Lo que sí está claro es que no nos vamos a despegar mucho de la evolución del tipo de cambio de los países emergentes y de los países de la región que son relevantes para nosotros. O sea, creo que hay que transmitir en eso tranquilidad de que el tipo de cambio va a seguir flotando en función de lo que esté pasando a nivel global. También va a depender de qué va a hacer Estados Unidos con esto, ¿verdad? La reversión de su política monetaria. Pero no creemos que vaya a haber, que no va a haber, digamos, elementos de disrupción significativa. Bien, eso era a propósito. Ahora, la pregunta esa es curiosa, porque en los años anteriores la preocupación era que el dólar bajara, ¿no? Ahora no sé muy bien si la preocupación es que el dólar baje o que el dólar suba demasiado para arriba. Pero eso lo único que muestra es que el mundo es incierto hoy, el mundo es volátil y las preocupaciones también cambian mes a mes. Bien, ahora les pido especialmente un poco de paciencia porque la pregunta es larga y además, si se pierde, en todo caso está escrita aquí. Dice, el Banco Central está pagando aproximadamente 15% en las letras de regulación monetaria a 1 y 2 años de plazo, lo que equivale a 6, 7% de tasa real dependiendo del supuesto de inflación que se utilice. Esto es el resultado, dice, de un aumento de casi 500 puntos básicos en los últimos 3 meses, el Banco Central argumenta que estos niveles de tasas son necesarios para combatir la inflación. Sobre estos niveles de tasas puede afirmarse lo siguiente, no condicen con la calidad crediticia de Uruguay, lo cual se convalida por el rendimiento de los bonos globales en UI, que es aproximadamente 3%, así como por la decisión del Ministerio de Economía de suspender sus licitaciones de letras de tesorería en el mercado local. Sigue reflexionando, antes de hacer la pregunta, este interlocutor, representan un costo fiscal adicional muy significativo, de no menos de 200 millones de dólares anuales, impiden que el dólar en el mercado local acompañe la suba que se está verificando nuevamente en el mercado internacional en las últimas semanas. Considerando todos estos factores, ¿qué tan sostenible le parece a usted que es esa situación de mercado? Bueno, en primer lugar, obviamente hay muchas puntas por las cuales entrarle a esa pregunta. En primer lugar hay que recordar que el Banco Central ya no fija las tasas de interés. Desde el mes de julio, el Banco Central tiene como referencia la cantidad de dinero circulante en la economía, los medios de pago. Por lo tanto, las tasas de interés son las que surgen de las operativas en el mercado de deuda doméstico, pero no porque estén fijadas como objetivo por el Banco Central, como si estaban fijadas hasta junio, cuyas tasas, la tasa interbancaria a un día estaba en 9.25 y las tasas en la curva de letras estaban en entornos del 10-11%. Ahora están en entornos del 14-15%. Es cierto que ha habido un salto en las tasas de interés que surge del cambio de instrumento, pero que también surge de que lo que estaban mostrando era que era necesaria una lógica de política monetaria más restrictiva, porque tenemos la inflación alta, tenemos la inflación más alta de lo que queremos. No hay forma de que la política monetaria contribuya a bajar la inflación si no se hace más contractiva. Y no hay forma de tener una política monetaria más contractiva si no es con tasas de interés más altas. Por lo tanto, si tuviéramos la inflación en el 4, 5, 7%, no serían estas las tasas de interés. Pero como decimos hoy, la inflación está siendo difícil de bajar por muchos factores que van más allá de la política monetaria y eso le implica una exigencia mayor a la política monetaria. Aclaro que no es desde el lado ni de la política fiscal ni de la negociación salarial que se ejerce esa presión adicional. Es de lo que es el funcionamiento en la formación de precios de la economía uruguaya con mecanismos de indexación que no son solo para los salarios, sino también para la formación de precios. Por lo tanto, este es el nuevo esquema de política monetaria que ha llevado las tasas de interés a niveles más altos. La afirmación de que las tasas de interés más altas han impedido la suba del tipo de cambio, es una cuestión que no tiene ningún soporte, ¿verdad? Si uno mira la relación de tasas de interés y tipos de cambio en los últimos años, difícilmente encuentre una relación clara en ese sentido, por lo tanto, será una reflexión que corresponda a quien la hizo, pero que de ninguna manera avalamos. Y que, obviamente, el tener una política monetaria más contractiva implica un mayor costo de intervención, y sí, son los costos de tratar de incidir sobre factores de mercado. Cuando uno quiere modificar variables de mercado, tiene que pagar costos. Ahora, creemos que ese costo es mucho menor que el costo que se generaría si desanclamos las expectativas de inflación, como acabamos de mostrar en la presentación. Si la gente piensa que la inflación se va a ir al 10, al 12, y de ahí empieza una espiral que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. La política monetaria es más contractiva, tiene que serlo. ¿Eso implica más costos? Sí, reitero, pero más costoso sería que la inflación se dispare. También hay inquietudes respecto a Venezuela. Acá un empresario plantea que está perdiendo oportunidades por no poder pagar a cambio oficial en Venezuela y por falta de giro por parte de los comerciantes de ese país. ¿Por falta de? ¿Perdón? ¿Por falta de? De giro por parte de Venezuela. ¿Cuándo estará operativo el Sucre para forma de pago? Bueno, el Sucre se ha firmado por parte del gobierno un compromiso solicitando la adhesión, pero hay elementos de carácter operativo que se están trabajando ahora. En los próximos meses seguramente se va a estar avanzando. Es imposible dar una fecha concreta porque obviamente todos estos procesos que efectivamente se están dando en Venezuela también condicionan un poco el ritmo en que operacionalmente se está avanzando para la concreción del Sucre. De todas maneras, el negociar a través del Sucre no necesariamente elimina alguno de estos problemas que se asocian a la dualidad cambiaria en Venezuela, que obviamente es muy significativa y que también hay que analizar con cuidado para ver qué ítems, qué rubros son los que se incorporan en el mecanismo del Sucre porque no van a ser seguramente todos los que Uruguay exporta a Venezuela. Fíjense que en el Sucre, por ejemplo, está excluido el petróleo y la idea del Sucre es reducir el uso de divisas y hacer compensaciones. Ahora, si está incluido todo lo que nosotros exportamos y no está incluido el petróleo, que es prácticamente lo único que le importamos a Venezuela, ese mecanismo de compensación de divisas prácticamente no existe. Simplemente el Sucre se transformaría en un mecanismo de diferimiento de pagos de las exportaciones uruguayas. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en cuáles son los ítems que efectivamente vale la pena ir incorporando en el mecanismo del Sucre, que reitero, no es un elemento mágico que vaya a resolver automáticamente los problemas que la pregunta plantea. ¿Le consta que este tema esté en la reunión del Presidente Mujica con el Presidente Maduro? No, no me consta. Tuvimos una reunión con los representantes del Sucre y el Presidente Mujica hace aproximadamente un mes y medio y bueno, estos puntos estuvieron sobre la mesa. Bien. ¿Cuál es su opinión, Presidente Bragara, sobre el procedimiento realizado en el Royal Bank of Canada y cómo afecta a la plaza financiera uruguaya, que mientras una institución de primera línea se retira del Uruguay, la causa que originó el procedimiento es archivada en Argentina? Bueno, sobre ese tema en su momento dimos nuestro parecer, ¿verdad? En primer lugar, somos absolutamente respetuosos de las decisiones judiciales, ¿verdad? Y creemos que hay todo un proceso de aprendizaje con respecto a lo que es un mundo nuevo, un mundo que cambió en materia de lo que son los requerimientos en el sistema financiero para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el funcionamiento del secreto bancario. O sea, creemos que estamos en un mundo nuevo en donde todos los agentes, las instituciones financieras, los reguladores, los bancos centrales, los gobiernos y también los sistemas judiciales, tendrán que ir haciendo su aprendizaje, su proceso de adaptación a esta nueva realidad. No creemos que sea erosionando la credibilidad del sistema judicial ni del poder judicial en que se haga mejor el proceso de adaptación y aprendizaje. No creemos que sea erosionando la credibilidad de la justicia uruguaya que nos posicione mejor ante el mundo para que los agentes en el terreno comercial de inversiones y financiero vean al Uruguay como el país serio que es, ¿verdad? Por lo tanto, nunca desde nuestra visión va a estar el hecho de erosionar, reitero, la credibilidad del poder judicial en ningún caso. Muy por el contrario, el Banco Central ha actuado, actúa y seguirá actuando como auxiliar de la justicia en todos los procesos que tienen que ver con las investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo hace de manera especializada a través de la unidad de información y análisis financiero de la superintendencia y en todos los mecanismos de solicitud de información que de manera mucho más frecuente de lo que se piensa, ¿verdad? Opera de manera más subrepticia, si se quiere, menos grandilocuente de lo que fue el procedimiento al que se hace referencia. Lo que sí puedo opinar es que la decisión de retiro del RBC, a mí por lo menos, y esto es una cuestión absolutamente de opinión personal, fue una decisión apresurada, fue una decisión o una sobre reacción a una situación y que evidentemente no ayudó a ese proceso de adaptación y aprendizaje del que hablamos. Lo que sí también digo es que tampoco ha tenido impacto sobre el funcionamiento del sistema financiero ni la estabilidad financiera en Uruguay. No era un banco que estuviera operando para el Uruguay, sino a nivel offshore. Y el hecho de que existan innumerables firmas financieras que trabajan a nivel offshore, e incluso otras que se están instalando en estos días, muestra el hecho de que ese proceso no afectó esencialmente la credibilidad del Uruguay como plataforma para negocios financieros a nivel global, ya sea desde zonas francas o desde zonas no francas. O sea que creo que no hay que dar sobre este caso más ruido del que el caso merece y reitero, las decisiones judiciales en todos los terrenos son para escucharlas, analizarlas, acatarlas sobre la base de que tenemos como parte de nuestra fortaleza institucional el profesionalismo y la independencia del sistema judicial como garantía. Bueno, acá tenemos otra inquietud. ¿Cómo se compatibiliza la ley de inclusión financiera con las dificultades cada vez mayores para colocar o retirar depósitos mayores a 10.000 dólares? Bueno, acá estamos hablando de dos lógicas completamente diferentes. La de los 10.000 dólares es un límite que está asociado a la necesidad de información vinculada justamente a las mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ningún caso está planteada la inclusión financiera como un mecanismo para eludir las obligaciones del manejo de información que requiere justamente este nuevo mundo en materia de prevención de lavado de dinero, lavado de activos. ¿Verdad? Porque tanto en Uruguay como en América Latina es claro que el acceso a servicios financieros de los sectores de menores ingresos y de las micro y pequeñas empresas es muy limitado, es muy inequitativo. Y por lo tanto los mecanismos de estímulo y de exigencia que implica la ley podrán discutirse, podrán modificarse, podrán pulirse, pero básicamente van en esa dirección. Y nada tiene que ver con relajar requerimientos que nos dan seguridades para garantizar que en el Uruguay se previene y se mitiga razonablemente el lavado de activos. Hay lamentablemente espacio para una sola pregunta final y tiene que ver con esto de la inclusión financiera y las críticas que ha recibido de parte, por ejemplo, de cooperativas de ahorro y otras instituciones de la plaza, Presidente Vergara. Bueno, aquí lo que está planteado son aspectos que obviamente como todo proyecto de ley va a tener su espacio de discusión, ya hubo un largo proceso de discusión con los distintos agentes en el mercado, porque el proyecto de ley de inclusión financiera liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas y estoy hablando un poco más sobre este tema porque el Ministro ya se retiró y no tiene la posibilidad ahora de explicarlo en más profundidad, pero como obviamente nos sentimos involucrados en ese proceso, está claro que hubo un largo tiempo en el cual se discutieron los distintos aspectos con los distintos agentes de mercado. Como toda ley compleja que involucra intereses, seguramente nadie va a quedar totalmente satisfecho, siempre va a haber un equilibrio de satisfacciones e insatisfacciones sobre este punto. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto de ley apunta en la dirección de lo que planteaba recién, promover un mayor acceso razonable a toda la población en materia de acceso a servicios financieros. Ahora, críticas puntuales, creo que son todas cosas que se pueden discutir a nivel parlamentario, seguramente algunas podrán pulirse, podrán mejorarse, otras quedarán para el futuro. Yo creo que hay una buena receptividad a nivel parlamentario de lo que es este proyecto de ley y bueno, si hay cuidados mayores que haya que tener en un punto o en otro, creo que acá nadie ha planteado ese proyecto de manera inmutable, lo que sí se plantea es que es razonable que se procese rápidamente porque es algo que la sociedad necesita. Pero acá lo que sí tengo claro es que hay un cambio en la estructura de incentivos para el funcionamiento de los servicios financieros, sobre todo a nivel minorista y a nivel de la población, y a aquellos agentes que entiendan mejor y más rápido cómo es este cambio en la estructura de incentivos, les va a ir mejor, ya sean bancos, cooperativas o agentes con cualquier naturaleza jurídica. Le agradecemos al presidente del Banco Central, Mario Vergara, y a todos ustedes. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.